En septiembre del 2014 está programado para los días 12, 13 y 14 de septiembre, viernes, sábado y domingo, como habitualmente. Como habitualmente. La idea es que se realice en el predio, obviamente, que tiene la institución, como todos los años. La idea es en el predio de la institución, como todos los años, donde vamos a tener stand a cielo abierto y particularmente en el Salón Cané y en este año tenemos el agregado del Salón Strata, que está acondicionado en muy buenas performances, quedó para hacer un evento como este. ¿Y en la muestra de granja también se realizaría? En la muestra de granja, full, la gente está enchufada, le gusta muchísimo y sí, está programada. Además hay buen volumen de comercialización de aves y demás así. Se vende todo, yo por lo que tengo visto de ediciones anteriores, donde estuvo Jorge organizando, en la última, porque estas son bien anuales, las expo, sí, se comercializa todo, realmente me sorprende. Bien. ¿Y la idea es apuntar al comercio y a la industria local, regional? ¿Se han cursado invitaciones? ¿Se está haciendo público ahora y queda al criterio de la gente acercarse? La idea es, se cursaron las notas a los stands que nos han ido acompañando a lo largo de todos estos años. Le estamos dando prioridad para que confirmen la participación en el evento y a su vez ya se abrió a partir de hoy un listado de gente que quiera participar dentro de la expo, en la parte de comercio o industria, porque tenemos algunos a cielo abierto que han quedado porque se han hecho lugares nuevos, como para que se vayan inscribiendo y a partir del lunes 19, sería de mayo, vamos a empezar a hacer la venta de estos stands que hoy por hoy no se confirmen. O sea, te lo paso en claro, hasta el 17 de mayo, sábado y 7 de mayo inclusive, esperamos a los stands que nos han acompañado habitualmente para reservarles el lugar para que ellos tengan una prioridad. Después de esa fecha, abrimos la venta a los que ya se estuvieron inscribiendo, los vamos a ir llamando uno por uno, para que elijan, si es que quedaron están libres, para que elijan y de esa manera poderlo hacer organizadamente, para que todos estén felices y contentos. ¿Hay distintas medidas de stands? Dentro de lo que es a cielo cerrado, dentro de los salones, los stands tienen 2,70 m por 2,70 m por 2,40 m de alto. Están divididos por una cenefa, están divididos por un tapiz y tienen cenefas para una propaganda, que tienen 60 cm por 2,40 m, en el frente y en la parte superior. Vienen con reflectores de 500 vatios y, bueno, son los que habitualmente se utilizan en la expo. Son todas estructuras cerradas, que ya no hay que, obviamente que muchos tratan de embellecer aún más el lugar, pero digo, en líneas generales la estructura ya está armada. En líneas generales la estructura ya está armada y se lo damos en funcionamiento, con toma corriente y, bueno, con todo lo que le haga falta y que sea necesario para que se desarrolle normalmente, para que el expositor esté cómodo. Bien. ¿El pabellón Estrata se van a montar stands también? En el pabellón Estrata también se van a montar stands, perdón. Y por eso mismo es que estamos ofreciendo, que los que no han estado en las ediciones anteriores y quieren participar en esta en el 2014, de que se inscriban porque va a haber espacios, porque se están creando, calculamos, entre 10 y 14 stands más que el año anterior no estuvieron en el 2012.